Un municipio, el gobierno departamento nacional nos da un récord, ¿no? Felicidades, compañero Milquías, alcalde de Chimarrú, un fuerte aplauso para nuestro alcalde no solo los pescados, las frutas, frescos también hechos como textil, algunas ropas también, es muy importante, ¿no? Por eso un mes redondo ha sido compañero Robert, pero es importante, compañeros, yo os recalco Semana Santa en todo Bolivia, ¿no? También es importante el pescado, había sido, hermanos, la prensa para los que tenemos enfermedad, diabetes, a veces más sano, y por eso felicito al hermano Robert siempre como Estado Plurinación de Bolivia, esos programas también que está incentivando, hermano Grover, fuerte aplauso, hermano, para ti también, ex alcalde, ex dirección departamental actualmente es nuestro director nacional de ejecutivo y por eso, compañeros, nosotros, el pueblo nos recita, hermanos siempre ser una familia, gestión, resultados y por eso aquí está nuestro alcalde departamental de la ciudad, los tres estamos en línea y esta feria tiene que ser sonante, al menos de sus tiendas de nuestro senador Leonardo Loza más conocido, Loza, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional por eso, compañeros, felicidades, hermanas, compañeras gastronómicas también, estas ferias es para promocionar y también que conozcan a nuestra gente, realidad, como es compañero trópico también, antes tal vez, compañero somos de generación como dirigentes, nos tindaban no solo de la coca, ahora bien, la fruta, tambaqui, de todo tenemos variedades, ese ejemplo, felicidades una vez más alcalde esa iniciativa, también Villa Tunari, ¿no? cual ganará la competencia departamental Villa Tunari y también Chimoré, eso es muy importante, muchas gracias, mucha suerte para ayudar, para tener ayuda y decir que viva Cochabamba, que viva nuestro gobernador Humberto Sánchez que viva Estados Plurinación de Aulina muchas gracias, mucha suerte, felicidades muchas gracias al secretario departamental de Desarrollo Productivo y Transformación, el señor Omar Claros Panoso a continuación tendremos la palabra de circunstancia a cargo del director de producción y medio ambiente el ingeniero Rogelio Jiménez muchas gracias hermano en principio saludar a nuestro hermano Omar secretario departamental de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Cochabamba saludar también a nuestro hermano Grover García director ejecutivo del programa Iberepacú saludar también a nuestro hermano alcalde Melquiárez Claure saludar también a nuestra hermana Luz nuestra directora de Turismo y Cultura saludar también a nuestras hermanas artesanas de la Asociación de Artesanas Misquilunas a la cabeza de nuestra hermana Carol Canelas que nos está acompañando hoy día pero también en la Feria Piscícola nos va a acompañar saludar finalmente a todos los que están presentes y a la prensa escrita TV también ¿no? muy buen día a ver hermanos de manera muy breve informarles de que se va a desarrollar la vigentezima cuarta Feria Piscícola Chimoré 20-24 este viernes 29 sábado 30 y domingo 31 de marzo se va a llevar a cabo hermanos en la plaza principal de Chimoré ¿no? esta feria hermanos como ustedes están viendo es la decimacuarta versión ya ¿no? es una feria ya que tiene algo de secorrido ¿no? pero estamos haciendo que esta feria crezca año a año ese es el objetivo y el objetivo de la feria es hermanos mostrarles justamente lo que están viendo acá la parte de gastronomía la parte de jugos a partir de la diversidad de frutas que producimos ¿no? a ver hermanos un poco quiero enjocarme en lo que va a mostrar nuestra feria ¿ya? la feria hermanos va a mostrar va a haber carne de pescado fresco ¿no? que vamos a ofertar a la población y a todos nuestros visitantes van a poder comprarse los que quieren traerse pueden traerse en termos entonces va a haber carne de pescado fresco ahí nuestros hermanos productores van a vender ¿no? va a haber hermanos seguramente nuestros tenemos doce distritos como chingoré hermanos estos doce distritos los productores de estos doce distritos van a mostrar toda su potencialidad en tema de piscicultura en tema de frutas que tienen que ver con jugos hermanos ¿no? van a mostrar también la producción de yuca la yuca por ejemplo acompaña a todo lo que es son los la diversidad de platos de carne de pescado ¿no? hermanos el tema de gastronomía como ustedes ven seguramente es una parte de la diversidad de platos que se pueden preparar van a poder apreciar seguramente van a poder saborear también diversidad de platos a la parrilla tambaqui a la parrilla tambaqui a la plancha tambaqui frito pescado ahumado tambaqui ahumado caldo de pescado como pueden apreciar chicharrón de tambaqui al otro lado también pueden ver y seguramente otras otras variedades de platos más hermanos no solo a base de tambaqui pilafia por ejemplo también van a van a poder apreciar también en vivo van a poder también saborear la carne de pilafia también que es una de los de las especies que están también se está fomentando en la crianza de pescado hermano en tema de jugos ahí pueden apreciar hermanos tenemos jugo de piña de maracuyá tamu tamu el sojito limón ¿no? y seguramente también otras variedades de jugos que vamos a van a poder saborear también en la feria hermanos en tema de turismo hermanos un poco nosotros como Chimoré no somos una potencia digamos en tema de turismo pero si estamos emprendiendo ya a este sector hermanos estamos fortaleciendo el tema de turismo y tenemos varios ya varios atractivos turísticos hermanos aroma independiente por ejemplo ¿no? es un sector donde van a poder pasear en canoas por ejemplo tiene playa ¿no? entonces seguramente inclusive el paisaje natural van a poder apreciar es un sector interesante que hay que visitar acuario acuario par el mirador es un lugar hermanos donde van a poder ver acuarios con las diferentes especies de pescados que existen en el trópico ¿no? y es un lugar desde donde también se puede apreciar todo Chimoré ¿no? también sirven platos de pescado en su universidad ¿no? hermanos también las piedras Quinta Las Piedras es otro lugar nuevo que está emprendiendo y también vamos a poder seguramente visitar y hay otros atractivos turísticos que también estamos impulsando estamos fortaleciendo hermanos y que pueden visitar toda la población con sus amigos con su familia hermanos finalmente hermanos yo quiero resaltar también en las presentaciones en vivo nos van a acompañar el grupo Maroyo los hijos de Rodolfo ¿no? todos nos van a acompañar también Arrebato es un grupo argentino y algunos otros grupos más que nos van a acompañar hermanos eso hermanos no quiero alargarme eso quiero informarles un poquito a la población lo último hermanos me queda invitar a la prensa a toda la población de Cochabamba también a nivel nacional que nos visiten en esta en estos días de Semana Santa es un feriado largo ¿no? tenemos desde el día jueves, viernes, sábado domingo para poder visitar Chimoré hermanos entonces nada más hermanos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias al director de producción de medio ambiente ingeniero Rogelio Jiménez de esta manera estamos realizando el lanzamiento de la décima cuarta feria piscícola Chimoré veinte veinticuatro Aden Sarsel veintinueve treinta y treinta y uno de marzo a continuación realizaré el lanzamiento oficial del honorable alcalde del gobierno municipal de Chimoré el señor Melquiárez Claure González muchas gracias en principio saludar a nuestra hermana directora de cultura y turismo de nuestra gobernación a nuestro hermano Omar nuestro secretario de desarrollo productivo a nuestro director nacional que nos acompaña ingeniero Robert del programa BACU y a nuestros técnicos que nos acompaña amigos de la prensa compañeros de la prensa queremos informar queremos hacer conocer a toda la población en general el día veintinueve treinta treinta y uno de este mes una feria de pescado y artesanía turismo se va a realizar en la región del trópico de Cochabamba en nuestro municipio de Chimoré y invitamos a toda la población en general a los cochabaminas cochabaminos para que pueden disgustar con diferentes platos típicos de la región del trópico de Cochabamba ahí tenemos pescado pescado a la pasilla pescado caldo y otros platos también tenemos jugos tropicales cucuazú papaya también tenemos ahí nuestros productores van a participar con productores de banano productores de papaya floricultores también piñeros artesanía de nuestros pueblos indígenas deseos por ejemplo ropa típica tiene allá y de la misma forma artesanía de manera conjunta esta feria en nuestro municipio de Chimorés se realiza décimo cuarta feria allá participa municipio nuestros productores productoras nuestra gobernación también participan nuestros directores nacionales en esta feria ¿no? una vez más quedan invitados compañeros compañeras de la población o de pueblo de Cochabambina Cochabambino y de otros municipios y a nivel nacional para que pueden desgustar en semana santa semana o días feriados más largo con la familia pueden hacer partícipes en esta feria así pueden aprovechar conocer también lugares turísticos que tenemos en la región del truco de Cochabamba especialmente en Chiboré tenemos varios lugares turísticos quedan invitados y con eso estaríamos dejando ya esta feria así para que ustedes pueden visitar al municipio de Chiboré directo de avenida Oquendo República pueden tomar Trujillo transporte dos de junio o Alberto Villasuel directo a la plaza principal donde les va a dejar donde va a estar la fecha muchas gracias que la han invitado muchas gracias a italianos del lanzamiento oficial alcalde del honorable alcalde del gobierno municipal de Chiboré el señor Marquiales Laure González de esta manera concluimos con el lanzamiento de la décima cuarta feria piscicola Chiboré veinte veinticuatro vamos a pedir por favor posar para una poder